xd lol morro estoy borracho en gt atsunemiku 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 Gonzalo date prisa stanhurty bañera jugando al atsunemiku y yo quiero que juguemos al fantasy star online les he metido el juego en una olla hirviendo a ver si así se están quietecitos los muy mamones que no me dejan escuchar mi am súbelo hdp voy bueno no tardes deja de verlo serrano y vende una puta be que pesado que lo que veo son los sopranos vale Gonzalo bañera donde dejó la loca está el atsunem no se loco xd pero aquí hay tarta omg que guapo bañera nooo la tarta es mía ahi ejo ahi ejo ahi ejo ahi omg niñas ya he puesto el fantasy online venid ay pero que ha hecho ya eres terrible eres pero que hostia dices beabo de los cojones no entiendo el otaku que te paso en la cara se te ha caído el proyecto diva fundido por la cara y ahora eres deforme lo que te faltaba a ver si el doctor bon puede hacer algo wewewewe omg de paso a ver si grabais el final del fanfic xd puto nada se le ha metido el brozaloide en el cerebro y ahora es un caso terminal he visto muchos casos como este en mi larga carrera de gatequipar del anime lo mejor que podemos hacer es meterle un tiro en la sien antes de que le empiece a gustar también el resto de basura otaku gonzalo no puedo volver a la cárcel tiene que haber otra manera si con dos ibuprofenos también se le pasa pero si le matamos no nos puede robar estrella en el siguiente turno y